Buenas tardes, mi nombre es Amalia. Soy economista, yo vivo en Champaign, pero yo soy de Indonesia. Hoy, yo voy a hablar acerca de mi país Indonesia. Indonesia está en Asia. Jakarta es la capital de Indonesia donde yo vivo. Indonesia tiene como los vecinos. Son Malaysia, Tailandia, Singapur, Papua New Guinea y Australia. Indonesia tiene 34 estados y Indonesia el idioma oficial. Los bailes de Indonesia son diferentes. Por ejemplo, Piring Dance de West Sumatra, Seripi Dance de Central Java, San Jojo Dance de Papua. Indonesia tiene buena comida. Los platos más conocidos son rendang. Esto tiene el carne la vaca. Soto ayam. Esto tiene pollo y huevos. Y Nasi rabon. Esto tiene el carne la vaca con arroz. Indonesia también tiene muchos lugares turísticos. Muchas montañas y playas. Por ejemplo, Kota Beach de Bali, más conocidos. Raja Ampat de West Papua. Raja Ampat de West Papua. También Bromo Mountain es Java. Ah, finalmente, Indonesia tiene seis religiones importantes. Son el Islam, la Cristianidad, la Catolica, el Hindu, el Budismo y el Conjujo. Oh, esto es todo. Visiten mi país, Indonesia. Gracias. Gracias. Thank you, Vallejo Center, for learning Spanish. After three, four classes, I can speak Spanish.